¿Sabías que España es uno de los países del mundo con más manifestaciones reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial? Y desde ahora podrás encontrarlas todas reunidas en este nuevo portal web. Pero, ¿qué es realmente el Patrimonio Cultural Inmaterial? Pues el conjunto de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras raíces, nuestra forma de ver y entender el mundo. Y, ¿por qué no decirlo? Nuestra esencia. Hablar de Patrimonio Inmaterial es hablar del corazón y la pasión con la que celebramos. Nos comunicamos, trabajamos o nos alimentamos. Y todo esto lo hacemos gracias al esfuerzo de cada comunidad portadora. A la intensidad con la que estas personas lo sienten como algo fundamental en sus vidas. Pero, ¿sabes quiénes forman parte de las comunidades portadoras? Muy sencillo. Las personas que dan vida a nuestro Patrimonio Inmaterial y que con su esfuerzo, pasión y entrega, logran transmitirlo a las nuevas generaciones. Sin ellos, su conservación sería del todo imposible. ¿Eres tú una de ellas? El Patrimonio Cultural Inmaterial está vivo y cambia continuamente. Por eso, en esta era de la globalización, es más importante que nunca que velemos por su buena salud. Gracias a él, somos singulares, únicos. Y por eso, desde el Ministerio de Cultura y Deporte, acompañamos a quienes lo protagonizan, para que todos juntos podamos salvaguardarlo. A partir de ahora, podéis acceder a este nuevo portal web dedicado a nuestro Patrimonio Inmaterial. Un portal pensado para todos. En él encontraréis imágenes, vídeos y una gran variedad de recursos para poder conocerlo, entenderlo o estudiarlo. Queremos que el portal lo construyamos juntos y dar voz a los protagonistas de nuestro Patrimonio Inmaterial. Queremos escucharos y aprender de vosotros. Por eso hemos creado la sección Tu Voz, donde podréis dejarnos información. Toda aportación para conservar y difundir nuestro Patrimonio Inmaterial es bienvenida. Así, gracias a la generosidad de quienes más lo conocen, quieren y cuidan, los demás podremos seguir descubriéndolo y aprendiendo a amarlo. Te invitamos a visitar este nuevo portal. Estamos convencidos de que a través de él vas a reconectar con tus raíces y a descubrir que todos somos Patrimonio. ¡Gracias!